Esto sigue igualado, nos vamos derecho a la definición por penales A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales Laste fuerte su corazón también querido Diego Aguanten corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental Se va a ser el antirón, el primer disparo adentro No ha dejado que los nervios lo traicionan, bien pateado ¡Viene el disparo! ¡Oh! ¡Qué bien aguantó la presión! Ahí está el encargado del segundo penal ¡Oh! ¡Muy bien el arqueo! Se viene el segundo de la lista para ejecutar Muy buen disparo, excelente definición Antes de United, está abajo por un gol ¡Viene el fin! ¡ vault! ¡Veo! ¡Hasta abajo, regrader contra Fanifierta! ¡Nada que hacer! Grand definición ¡Vo! ¡Vo! Lewandowski se adelanta para patear el tercer penal ¡Vo! ¡Atajó! 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 ¡La pelota es del arquero! la ejecución fue buena pero el gran mérito es del arquero ahí están encargados del cuarto penal para su equipo el arquero un costado la pelota al otro, gran definición vamos por el cuarto penal gol, 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 gol empareja el trámite, 3 a 3 Fred va a ser el encargado del quinto penal excelente, definición excelsa, exquisita definición del ejecutante no quisiera estar en el lugar de este jugador si lo agarra, pierde el partido allí va, se adelanta, un ligado a arcar gol, con el alma lo grita, con el corazón sigue con vida estamos en muerte súbita un penal por equipo allí va gran respuesta del arquero David De Gea tienen sus guantes, en sus manos, en su cuerpo la chance deliran los hinchas no hay más tiempo señoras, señores final del partido emocionalmente no estuvieron a la altura y en la definición por penales fueron superados hicieron un gran esfuerzo le ele